Hola Mari, ¿cómo estás? Ayer estuvimos en Recoleta tocando varias puertas en los lugares claves y la verdad no nos fue tan bien, pero sí pudimos recabar distinta información sobre este caso. Miren, todo comienza ya con esta publicación que hizo el día viernes, el medio La Tercera, donde anuncia que los próximos días la Fiscalía Centro Norte podría presentar una formalización por cohecho en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. Los hechos nos llevan a la pandemia. En ese entonces el alcalde, como representante de la Asociación de Farmacias Populares, está negociando distintos insumos médicos ya en el contexto del COVID-19 con la empresa Best Quality. En medio de esas negociaciones, de esas reuniones, es que el alcalde le habría solicitado una donación a esta empresa para que vaya a la municipalidad de Recoleta. La empresa accede, pero luego se autodenuncia y acusa cierto soborno del propio alcalde, entendiendo que acá se sintieron incómodos y que hubo presiones para hacer esta donación. Y este fue el hecho que llamó la atención en la Fiscalía, donde ya se pusieron a investigar para poder presentar una formalización a un porco hecho en el margen ya de este soborno que habría hecho el alcalde, Daniel Jaude, contra la empresa Best Quality, ya en el marco de la tramitación de la negociación por estos insumos médicos en la pandemia. El alcalde dice que él no ha sido llamado a declarar que él nunca se ha reunido con esta empresa. Solo entraron dos veces a su oficina para solicitarle fotografías con él como alcalde, como figura ya política y como la autoridad de esta comuna. Pero más allá, dice que acá no hay ningún hecho que le podría vincular a lo que acusa esta empresa. Ayer estuvimos en una actividad por la conmemoración, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y el alcalde se quiso referir a esta controversia. Por favor, pasemos a escuchar parte de sus declaraciones por este anuncio, ya esta publicación que hizo el medio La Tercera. Estamos muy tranquilos porque no van a llegar a ninguna parte porque no hay nada, nada, ni que esconder ni hay que arrepentirse. Bien, el alcalde dice estar tranquilo que acá se está acusando de algo que él no ha hecho. Nosotros ayer intentamos llamar, contactar a su abogado en esta causa. Él dijo que no se va a referir hasta que se presente una formalización como tal. Quien sí se quiso referir fue el abogado del alcalde, Sabas Chaguán, el exfiscal nacional y que ha sido también su abogado en el caso Luminarias. Quien dijo, yo pongo las manos al fuego por él en el caso Luminarias, como también en este caso. Sin conocer los antecedentes que debería entregar ya los próximos días la Fiscalía Centro-Norte. Fíjense que acá el tema, más allá de la donación al municipio, que ya sería una irregularidad que conoció la Fiscalía, es que esta donación no habría terminado solo en el municipio, sino que habría ido varias calles más allá, hasta la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta. Nosotros fuimos hasta ese lugar ayer, tocamos la puerta, la verdad es que no obtuvimos respuesta, pero sí los vecinos nos confirmaron que ese era el lugar que ahí el alcalde se reunía ya con distintos militantes de su propio partido, distintas actividades que hacen de beneficio de partido, entre otras cosas, pero no tuvimos respuesta en esta materia. Donde sí obtuvimos respuesta fue desde la sede central, donde el propio secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se quiso referir a estos hechos descartando, bien digo, cualquier tipo de donación a su partido. Pasemos por favor a escuchar sus declaraciones. Primero, categóricamente, el Partido Comunista no ha recibido ninguna donación, categórico, claro, directo. Segundo, se están haciendo cargo de lo que nuevamente un medio dice y entonces podría pasar por allí a ver si hay un aeropuerto cerca de Recoleta. No, yo no voy a trabajar con esas hipótesis. Bueno, la verdad, Rocío, tú decías que habías ido ahí a Recoleta a golpear estas puertas que no sabría nadie en el Partido Comunista de allá, ¿cierto? Pero la verdad es que son absolutamente disímiles las versiones que hay en torno a este caso. Por un lado, ¿cierto? Ordenando, digamos, todo lo que hemos sabido. Se sabe que desde esta empresa, Best Quality, señalan que el alcalde les pide un bono adicional de insumos. Insumos médicos, tales como mascarillas, guantes, alcohol gel, etc. Esto porque era el máximo proveedor, ¿cierto?, de las farmacias populares, pero el alcalde le pide un insumo adicional, un bono, que son finalmente todos estos productos médicos que no habrían ido a parar a la municipalidad, sino al Partido Comunista que está situado en Recoleta. Esa es la denuncia que hacen desde esta firma. Pero, por otro lado, tenemos la versión del alcalde Jaue diciendo que nunca han hablado con él, que nunca se ha reunido, solamente estas fotografías, que es mentira, finalmente, que se le haya solicitado este bono adicional y que está muy, muy tranquilo con respecto a esto. Pero, señala también, que esto es un trascendido de la prensa, que fue emitido, ¿cierto?, en el día de ayer por el diario La Tercera, que él todavía no ha llamado a declarar. Entonces, ahí hay un punto y donde él señala que está preparando la defensa, pero que aún no hay una fecha ni nada concreto que a él se le haya comunicado con respecto a que vaya a ser formalizado por cohecho. Así es, Maribel. Esas son las ciertas contradicciones. Por una parte, el alcalde dice que desconoce, pero por otras, el abogado dice que una vez que los llamen a formalizar se van a referir ya a este tema. Entonces, la verdad que hay la incertidumbre si finalmente el alcalde está al tanto de esta eventual formalización que se va a presentar en los próximos días o no. Entonces, hay que estar atentos a ver qué pasa. Es muy importante, sí, lo que va a pasar el 27 de julio. ¿Por qué? Porque según publica el propio medio, la tercera, ese día vence la reserva de ciertos documentos, ciertos antecedentes claves en esta investigación. Entonces, ya, de cierta forma, estarían contra reloj para poder presentar esta formalización por cohecho. Y lo que tú decías, Mari, sobre estos insumos, este bono que llegó finalmente, que habría terminado en la sede comunal del Partido Comunista, se tratarían de 20 millones de pesos en insumos médicos. Se trataría de mascarillas principalmente. Hablaban también de camillas e insumos que se usaron durante la pandemia del COVID-19. Y esos son los hechos que hay que investigar acá. Si finalmente quedaron en el municipio, si llegaron, como se anuncia ya en esta publicación, hasta la sede comunal del Partido Comunista, si hubo soborno de parte del propio alcalde. Y finalmente, la postura acá que tienen desde la empresa Best Quality. Nosotros les decíamos, fuimos ayer hasta el Partido Comunista, tuvimos respuesta, sí, en la sede central, desde el propio secretario general. Ellos estaban bastante enojados con esta situación. Decían que es la primera vez que se intenta impulpar al alcalde de Recoleta. Sí, muy molesto y por lo mismo fue muy tajante en su respuesta. Ustedes lo escuchaban ya hace pocos minutos atrás. Él decía, acá no hay nada que investigar. No hay ningún hecho que vincule directamente al propio alcalde de Recoleta. Y en la misma línea es que lo defendieron distintos militantes del Partido Comunista. Ayer nosotros conversamos también con Boris Barrera, el diputado del Partido Comunista, y mantenía la misma línea. Él decía, acá no es primera vez que intentan inculpar al alcalde. Y por lo mismo, como siempre, esto va a quedar en nada. Esas fueron las palabras que nos decía el diputado. Pero, por supuesto, es un tema que está en investigación. Hay que ver qué pasa con esta formalización por cohecho, qué postura toman, la defensa también del propio alcalde Jaude. Y qué pasa también del gobierno. Es un punto importante. En el gobierno están enfrentando esta crisis por el caso Convenio. Y por lo mismo, ayer fue la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien se quiso referir a esta controversia. Ya que, de cierta forma, envuelve al propio alcalde, Daniel Jaude. Y él dice acá, más allá de los partidos políticos, hay que investigar, hay que investigar qué pasa. Esas fueron las palabras de la propia vocera de gobierno, ya en el marco de esta investigación, que recién estaría comenzando. Yo les decía que ayer el alcalde participó en esta actividad, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en el lanzamiento del libro Allende Vive. Y se refiere, dentro de un punto de prensa, a esta controversia, pero posterior, en su propio discurso, ya que dan en el marco del lanzamiento de este libro, es que él hace un hincapié en esta situación. Se refiere ya a que acá no hay nada que investigar, no van a encontrar nada. Pero también, en una parte, se refiere a la gestión que ha tenido el propio gobierno del presidente Gabriel Boric. Es bastante duro, ya en sus términos. Y los quiero invitar a escuchar parte del discurso del propio alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. Ya, perfecto. Tenemos que preocuparnos cuán independientes somos nosotros. Si lo que dicta el FMI, el Banco Mundial, no, pesa mucho más que incluso las decisiones de un gobierno propio. Que gana con un programa, pero que después hace otro. Y se tiene que decir permanentemente. Bueno, igual ha sido esto siempre la tónica, Rocío. El alcalde de Recoleta bastante crítico con el gobierno de Gabriel Boric. Bueno, se incorporó también el socialismo democrático. Esta también Volteresta, que señala, porque recordemos que los dos compitieron para llegar al sillón presidencial en las primarias. Y gana Gabriel Boric y luego se convierte en presidente de la República. Y por eso también es que este hecho donde estaría involucrado el alcalde Jaude, hay que ver, ¿cierto?, cómo avanza la investigación, puede repercutir en la moneda. Porque fue él el representante del Partido Comunista en finalmente lo que fue esta elección primaria donde pierde y gana Gabriel Boric. Recordemos también que, por ejemplo, la vocera Camila Vallejo es de las filas del alcalde Daniel Jaude. Todo esto también en medio del contexto de la crisis desatada por el caso Convenios. Y esto podría volver a complicar, a golpear a la moneda. Así es, María. Así que hay que estar muy atentos con todo lo que va a pasar ya el 27 de julio. Hay que recordar que sería la fecha clave para la Fiscalía. Ver, finalmente, si se presenta esta formalización o por cohecho, cuál va a ser la defensa del propio alcalde Jaude. Y finalmente ver si es que esto repercute en el propio Palacio de Gobierno ya atrás de esta crisis que están enfrentando por el caso Convenios, María. Muy bien, Rocío. Seguimos en contacto con cualquier novedad. Que estén muy bien. Buenos días.